Que no debo tener más tu amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amarte ni mi amor es algo más Que no debo tener más tu amor Dicen que soy un candidato del infierno Quiero decir adiós que fue que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer sospero al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor Que no debo tener más tu amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amarte ni mi amor es algo más Que no debo tener más tu amor Dicen que soy un candidato del infierno Quiero decir adiós que fue que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer sospero al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor Oh 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 CC por Antarctica Films Argentina